¡Sparta! Hijos de Esparta, hoy es el día en que enfrentan esta batalla y van a vencer. Cada uno va a atravesar cada obstáculo con toda su alma, con todo su esfuerzo, sangre y sudor en este reto. Hoy es el día, no mañana, hoy van a tener la gloria. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ari, Ari, Ari! ¡Go! ¿Quién soy? ¡Ari! 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 Soy Fer Casanova, atleta elite, Spartan Race, y coach SKX. Los invito a que entrenen a las siguientes carreras, bien en la Stadium, bien en la Vista, en Oaxaca, prepárense, vamos a darles con todo. ¡Ari! 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 Gracias.